Las investigaciones están bastante avanzadas. En el día de ayer se habían apresado tres de los seis que participaron en el hecho. Y ya en el día de hoy se recuperó otro vehículo que hasta el momento los investigadores entienden que ellos también lo utilizaban para cometer averías. Nuestras unidades siguen trabajando para tratar de, en el día de hoy, apresar a los demás integrantes de esta banda y recuperar la escopeta con la que ellos intimidaron a nuestros jóvenes. O sea que se pudo determinar que efectivamente hay más personas involucradas en esta banda. Sí, sí. ¿De cuántas personas estamos involucrando? Estamos hablando de seis personas. ¿Cuántos son los detenidos? ¿Déven? Detenidos. Hay tres detenidos. Y de los tres ya hay dos individualizados y identificados positivamente como actuantes en el hecho. ¿La Cámara del 911 fue un determinante para la investigación? Mira, nosotros, a pesar de que nosotros en la Policía Nacional tenemos muchas debilidades, no menos cierto es que también tenemos muchas fortalezas. Y una de esas fortalezas es que contamos con herramientas técnicas de investigación moderna que le permiten a los investigadores en uno u otro determinado caso poder dar respuestas rápidas. Y es lo que pasó en este caso. Gracias a Dios, las evidencias que tuvieron a la mano de los investigadores, la denuncia se hizo a tiempo, que es vital en este tipo de casos para nosotros buscar y utilizar las herramientas que tenemos a mano. Bueno, no sería prudente nosotros decir las técnicas que van a utilizar, porque entonces las estaremos haciendo públicos y los perpetradores podrían estar utilizándolas en contra de nosotros los investigadores para entonces cuidarse. Pero sí, muchas técnicas de investigación pudieron dar la facilidad de poder resolver este caso en menos de cinco horas. ¿Se han querellado otras víctimas de sobre...? Nosotros hacemos un llamado. Hasta el momento ellos le manifiestan a los investigadores que ellos han hecho ese tipo de actos en tres ocasiones, en dos ocasiones más, con estas tres. Por lo que nosotros hacemos un llamado a aquella persona que haya sido víctima de un sonata blanco o de un sonata gris, con este tipo de modalidades, a que se acerquen a nosotros para poder fortalecer más el expediente en contra de estos sujetos. A ver si eso hace que dure más tiempo dentro de la cárcel. ¿Hay otra banda en el país que pone también de tipo similar de delito? No, ese tipo de delito así rápido es poco común porque implica muchos riesgos para los perpetradores. Nosotros entendemos que ellos lo hacían bajo los efectos de algún narcótico o borracho, ya que al momento de ser arrestado, estaban bajo los efectos de algún alucinógeno o alcohol. Hechos que duró un par, nosotros comenzamos a hacer investigaciones, a interrogarlos con el Ministerio del Público prácticamente hoy en la mañana, porque ayer las condiciones en las que ellos fueron arrestados no permitían ni siquiera hablar con ellos. Es el primer denuncia que nosotros tenemos de ese tipo y es muy riesgoso para ellos. ¿Qué fácil fue poder dar con ellos? ¿Qué tipo de ruta tomaron estas personas para cometer el delito? No, yo ese dato no lo tengo disponible. Podría investigar que es más adelante.